Yo cuando vi a uno, me lo cansé de quitar, me lo cansé de levantar Le pego a uno con madre Me salió como gallina correlona Pero ya estaba así, pincho Oscar Pero el bato te agandalló cuando te caíste Sí, me desmayé Te empezó a rebotar Y corrió Y tú agarraste un torpedor Corrió, porque me cansé de despertar Ya me estaba levantando yo Y el bato me tiró otro Me lo quité, sí, me lo saqué Le pego uno aquí en el estómago volado Y salió corriendo No corres hijo de tu pinche madre, ya me lograste Parecía que traía el diablo adentro este güey Estaba un desarmador así güey Y dije no me voy a pinche a tu correr dentro de los garros Me voy atrás de él, me volví a caer ahí güey Y el güey se cayó adelante Pero igual es como noqueado, desde que estaba ahí Sí güey, pues Pincho de lo que no había que irme en el engacho Me pegué Es que se metió acá con un charal Se metió acá con un charal Se metió atrás del camión Bendito Dios güey Me caí Bendito Dios que no te moriste Las dos cosas No, primero esa güey Porque ahí hubiera parado el pedo Te acuerdas de que hay mucho Hay mucho que hacer todavía La calentura esa se pasa Sí, cuando me vengo Todo fue por una verga Un salero en forma de pene con huevos y crema en la punta Todo por eso fue El salero de quién era No me acuerdo güey Y se los pasaste para que comieran a la una Y lo quebraron Y güey, lo comíamos aparte No me acuerdo Es que tú tío, tú has sido el culpable de muchas cosas Es del tío también Este güey es el culpable También me montaba el tío Sí, pero todo el pedo ha sido Oscar siempre güey ¿Yo por qué? A ver, dime otra vez Oscar, cuando me calentó el tío Dani En las oficinas también En las oficinas Muy maldigo este Muy maldigo Ya va al cielo Ya va al cielo Pero eso por qué A ver, tú por qué te enojaste por el tío Dani Yo... No, yo no me enojé Tú no calentaste Oscar ¿Te acuerdas tú? Yo no me acuerdo Tú sí te acuerdas Y las cosas antes de... Ya borro la grabación güey Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Está grabando Máblito Ya, Máblito No, mami Si, está grabando Sí, yo lo voy a ver No, mami Sí